Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Un día en Santa Lucía se aflojó una bujía Otro día en San Ramón me quedé sin un pistón Viaje corto, viaje largo, solo sálvese quien pueda Es que muy probablemente se me salga alguna rueda Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Es lo mismo manejar para trazo hacia adelante En los últimos dos días ya perdí cuatro volantes Aunque no vaya deprisa se me vuela el parabrisas Que estén cerradas o abiertas se me aflocan las dos puertas Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Un día con la familia quise ir al interior Nomás agarré la ruta se salió el carburador Y al volver se me perdió de una puerta la manija Y al doblar en una esquina mi señora y mis dos hijas Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Yo lo dejo estacionado bien enfrente de mi puerta Durante toda la noche pierde tornillos y tuerca Y de a uno, dos y tres va formando una montaña Se la lleva al basurero cuando pasa de mañana Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Yo tengo un auto que es una rareza Cuando voy para algún lado siempre pierde alguna pieza Cuando perdí los asientos quedé en el suelo caída Como no veía nada al rato estaba perdida Igual que Cancel y Gretel fui siguiendo las piecitas Y así de esta manera regresé a mi casita Yo tenía un auto que era una rareza Cuando iba a algún lado perdía siempre alguna pieza Pero ya no es auto aunque lo parezca Un reloj que yo manejo es un gran tropecabeza ¡Se finí!